Bueno, les invito amados hermanos para que tengan abiertas sus Biblias en 1ª de Juan capítulo 4 1ª de Juan capítulo 4 y de los versículos 12 al 18 bueno desde el 7 en donde tiene como subtítulo Dios es amor, gloria a Dios Juan es el apóstol del amor y es interesante amados hermanos que conozcamos al apóstol Juan como el apóstol del amor ¿verdad? porque si lo conociéramos antes diríamos pues no hay mucho amor ahí ¿verdad? ustedes saben que a Juan y a su hermano el Señor Jesucristo les puso los buanerges les puso ese apodo ¿verdad? los buanerges ¿qué quiere decir los buanerges? quiere decir los hijos del trueno eran tremendos eran tremendos Jacobo y Juan incluso con su mamá ¿verdad? hicieron un equipo ahí para decirle al Señor Señor nosotros queremos que cuando vengas en tu reino yo quiero estar a tu izquierda y mi hermano a la derecha ¿verdad? o la mamá decía en otro evangelio que mis hijos estén a tu lado ¿verdad? querían algo ¿verdad? y ganarles a los demás discípulos eran tremendos así que ese temperamento esa forma de ver las cosas esa avaricia ¿verdad? de querer ser los primeros tuvo que ir puliéndose cuando nosotros leemos las cartas de Juan vemos a un Juan totalmente diferente absolutamente y sus palabras favoritas son amados míos hijitos míos ¿verdad? amados muy diferente con un cariño muy especial para todos aquellos que le escuchan a través de sus cartas y obviamente él enfatiza que el amor es de Dios y que la manera la forma en que se manifiesta el amor de Dios es a través escuchen bien es a través del amor que nos profesamos los unos a los otros ¿quién ha visto a Dios? dice Juan en el versículo 12 a través de su carta primera en su capítulo 4 ¿quién ha visto a Dios? ¿alguno de ustedes lo ha visto? nadie ¿verdad? y Juan lo dice nadie ha visto jamás a Dios entonces ¿cómo es que nosotros estamos aquí cantando orando leyendo la palabra de un Dios que no hemos visto? ¿verdad? y obviamente hay una respuesta para eso pero Juan dice que aunque nuestros ojos físicos no ven a Dios si hay una manera física de ver a Dios y lo vemos dice Juan a través de la manifestación del amor que nos profesamos los unos a los otros si usted quiere ver a Dios usted tiene que ver a Dios en su prójimo ¿si escuchó bien? si usted quiere ver a Dios dice Juan tiene que verlo a través de la vida de su prójimo por eso a ese prójimo hay que verlo con amor si usted no ve con amor a su prójimo no puede ver a Dios a Dios no lo puede ver físicamente con sus ojos físicos pero si lo puede ver físicamente a través de la vida de otras personas cuando usted ve a esa persona con el amor de Dios si usted tiene algo contra esa persona si usted no lo quiere ver ni en pintura si usted no tiene la intención de ver algo bueno algo positivo en esa persona usted nunca va a ver a Dios nunca porque Dios nunca estará de acuerdo con que las personas estén separadas de corazón a corazón así que Dios amados hermanos a través del apóstol Juan nos invita para que nosotros amemos ese es el propósito ese es el objetivo porque a través de que nosotros amemos a las personas entonces podemos ver a Dios y la necesidad que tenemos todos de Dios por eso dice el versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque porque Dios es amor el que no ama no ha conocido a Dios porque a Dios se le conoce a través de la buena relación que hay entre las personas no podemos amar a Dios individualmente no podemos decir yo amo a Dios dice Juan cuando a mi prójimo a quien veo no lo amo verdad a Dios no lo veo y digo Señor te amo pero como puede saber Dios que me ama él quiere ver que nosotros nos amemos para que entonces él pueda ver que le amamos a él si entendemos eso gracias a Dios por eso amados hermanos podemos nosotros cantar se acuerdan el corito o la alabanza aunque mis ojos no te puedan ver pero te podemos sentir aunque mis manos no te puedan tocar pero sé que estás aquí verdad es algo muy hermoso y no son palabras poéticas solamente sino que también dicen una gran verdad pero a través de lo que nos dice la palabra de Dios yo no puedo decirle a Dios que lo amo si no amo a mi prójimo yo no puedo decir que siento el amor de Dios cuando no estoy dispuesto a tener una buena relación con las personas es importantísimo porque cuando no hay amor dice Juan lo que hay entonces es temor saben ustedes amados hermanos que la palabra temor tiene dos significados y ustedes lo saben ustedes lo conocen verdad la acepción que tiene que ver con el miedo verdad y la acepción que tiene que ver con la reverencia con el respeto y Dios nos invita para que tengamos temor de Dios verdad es decir que tengamos reverencia a Dios que tengamos respeto a Dios pero cuando nos dice que vivamos en amor nos está diciendo que ese amor que estamos profesando hacia las personas es porque nuestro corazón está en paz es porque nuestro corazón está lleno del amor de Dios lleno del Espíritu Santo es libre en el Señor de tal manera que no tiene temor de que en cualquier momento el Señor lo llame y entonces pueda presentar buenas cuentas no hay temor pero si no hay una buena relación entonces si el Señor nos llama entonces debe haber temor porque no vamos a entregar buenas cuentas por eso dice la palabra de Dios verdad que si hay amor no hay temor verdad porque el amor echa afuera dice el temor verdad pero es el temor de recibir un castigo porque el temor dice Juan lleva en sí castigo en el día del juicio cuando es el día del juicio y decimos pues quien sabe nadie lo sabe verdad cuando va a venir ese Señor quien sabe solamente Dios lo sabe pero si el Señor lo llama hoy o me llama hoy ese día este día será el día del juicio verdad porque ya estará presente solamente el presentarnos delante de Dios así que amados hermanos Juan nos habla acerca del amor por eso quería yo y pedí permiso a mi hermana para presentar o para que participáramos de la cena del Señor antes porque es necesario amados hermanos que nosotros estemos en paz siempre los unos con los otros siempre no tengamos nada que amemos y amemos de corazón y amemos bien porque si hay amor no hay miedo y si hay temor entonces es porque no hay amor y porque no hay amor pues porque no queremos de alguna manera tener una buena relación con los demás así que Filipenses 2.12 amados hermanos a través del apóstol Pablo nos dice ocupados dice en vuestra salvación con temor y temblor verdad que ocupemos nuestra vida o que nos ocupemos de que nuestra vida esté bien verdad que no haya nada que impida que el amor de Dios se derrame sobre nosotros que no haya nada que impida que yo pueda sentir el amor de Dios pero tampoco que no haya nada que impida que yo pueda ver a Dios en los demás verdad gracias a Dios amados hermanos entonces como debe de ser el amor que yo profeso hacia los demás de que calidad debe de ser el amor que yo profeso hacia los demás y Juan Juan nos nos dice que el amor que debe de ser profesado de los unos para con los otros debe de ser perfecto Juan dice que el perfecto amor echa afuera el temor como debe de ser el amor perfecto 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 amados hermanos en términos críticos en términos perfectos solo Dios es perfecto solo Dios tiene un amor perfecto pero si Juan o el Señor otra vez de Juan nos pide que nosotros tengamos un amor perfecto es porque se está refiriendo a la vida humana a la forma de vivir del ser humano que tiene a Cristo en su corazón pero que tiene sus limitaciones humanas y que tiene sus errores humanos pero que la perfección radica en que la intención de mi corazón es perfecta quien puede ver a Dios nadie quien puede ver la intención del corazón nadie solo Dios y esa intención del corazón debe de ser perfecta es decir yo pongo mi esfuerzo pongo mi amor soy sincero en amar todos tenemos virtudes pero también todos tenemos defectos pero algunas personas enfatizan los efectos los defectos perdón y no tanto las virtudes cuando el Señor nos invita para hacer exactamente lo contrario pero porque no lo hacemos porque no queremos ver las virtudes por alguna razón en los demás pero si no hacemos eso nunca vamos a poder ver a Dios en las personas y Dios también amados hermanos está en las personas no solamente en nosotros por eso la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros amamos a los demás con el amor de Dios con los ojos de Dios entonces podemos ver que también los demás también aman a Dios igual que nosotros que también los demás luchan verdad para encontrarse con Dios lo mismo que nosotros verdad no solamente nosotros sino todo mundo luchamos para mantenernos cerca de Dios y necesitamos dice el Señor alentarnos los unos a los otros orar los unos por los otros porque todos necesitamos de Dios y eso es amados hermanos amor de Dios de los unos para con los otros por eso amados hermanos un amor perfecto que nos dice Juan que debemos de tener no es un amor que no tenga fallas sino es un amor que existe en el corazón para que haya un anhelo para que haya una disposición de amar así como Jesús nos amó aún con nuestras fallas aún con nuestros defectos tenemos que tener la disposición y pedirle a Dios que nos ayude para poder amar correctamente para poder amar fielmente como el Señor nos amó a nosotros y nos sigue amando verdad para que podamos ver a Dios en los demás ¿saben que ve Dios en usted? cuando usted busca a Dios ¿saben que ve Dios en usted? amor Dios le ama ¿verdad? no porque dice dice Juan nosotros amamos a Dios ¿verdad? no porque le hayamos amado primero sino porque Él nos amó primero así que de esa manera amados hermanos Dios nos invita para que nosotros tengamos un amor perfecto para amar a los demás ¿verdad? antes que ellos nos amen a nosotros o a pesar de que ellos no nos amen a nosotros ¿por qué? amados hermanos porque solamente cuando yo amo de esa manera solamente cuando yo me dispongo de esa manera solamente cuando yo tengo esa disposición de corazón para amar ese anhelo ¿verdad? esa necesidad de amar a los demás de esa manera es porque yo tengo necesidad de ver a Dios en mi vida necesito a Dios en mi corazón ¿verdad? necesito sentir a Dios en mi corazón ¿cómo lo hago? ¿cómo lo puedo obtener? amados hermanos amando a los demás no hay otra manera por eso la palabra de Dios a través de este texto bíblico nos dice amados hermanos que el perfecto amor echa fuera el temor no debemos tener temor ¿verdad? porque si el Señor nos llama pues estaríamos en la presencia de Dios ¿verdad? tal vez haya temor físico pero el temor al que se haya al que se encuentra aquí el que nos habla la palabra de Dios no es un temor de ese tipo sino es un temor de enfrentar el juicio porque nosotros sabemos cuando amamos de verdad pero también nosotros sabemos cuando no amamos de verdad y eso es lo que el Señor nos invita para que nosotros seamos sinceros en nuestro amor sinceros en nuestras palabras sinceros en nuestro abrazo sincero en nuestras oraciones por los demás porque esa es la manera de tener paz de tener gozo esa es la manera de que haya amor y de que no haya temor el perfecto amor echa fuera el temor bendito sea el nombre del Señor así que amados hermanos esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios en esto versículo 17 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros el Señor nos pide que el amor en nosotros sea perfecto así que si no es perfecto si no hay una intención en nosotros de amar al prójimo con el amor de Dios si hay una insistencia en nuestro corazón de no querer tener relación con alguna persona de no saludarlo de no hablarle verdad de no disponer nuestro corazón de no abrir nuestro corazón para que haya una buena relación de no perdonar las ofensas de no buscarle para tener una buena relación si no hay esa disposición la cual Dios pone en nuestro corazón entonces nuestro corazón debe de ser perfeccionado en el amor necesita ser perfeccionado en el amor porque solamente el amor perfecto echará fuera el temor mientras exista esa situación en nuestro corazón de no tener una buena relación con los demás porque nosotros no queremos amados hermanos siempre estará el temor allí de que si el Señor nos llama no vamos a entregar buenas cuentas en el día del juicio necesitamos estar bien es importante porque la única manera de que nosotros podamos ver a Dios no solamente en nosotros y sentir a Dios no solamente en nosotros sino también en los demás es a través de un corazón perfecto un corazón de amor de amor de Dios por eso es importante no insistir en permanecer alejados de los demás de corazón a corazón es importante no insistir amados hermanos en no relacionarnos por alguna situación que haya pasado si permanecemos en el Señor dice este versículo 17 el amor se perfecciona en nosotros y si necesitamos que nuestro corazón sea perfeccionado lo que necesitamos entonces es buscar a Dios de todo corazón que su Espíritu Santo verdad renueve nuestra mente verdad que como dice Romanos capítulo 12 versículo 2 nosotros podamos tener una mente diferente con respecto de las cosas por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón pero es un sometimiento de nosotros buscando la presencia de Dios pidiéndole que quite de nosotros esos sentimientos esos pensamientos que tenemos y que nos impiden relacionarnos con las personas aunque nos hayan hecho daño porque la palabra de Dios dice en Romanos también que en cuanto depende de nosotros verdad debemos estar en paz pero es es algo que depende de nosotros es algo que nosotros necesitamos hacer porque nos damos cuenta de que la única manera que tenemos y que nos da la palabra de Dios para verlo para sentirlo para darnos cuenta que Dios está entre nosotros amados hermanos es a través del amor que nos profesamos los unos a los otros donde están dos o tres el amor amados hermanos de Dios es en comunidad no es yo busco a Dios y yo y Dios y yo y solito Dios no no es así eso no enseña la palabra de Dios eso no es lo que el Señor dice así que amados hermanos el amor se tiene que perfeccionar en nosotros para dice el versículo 17 para que tengamos confianza en el día del juicio porque como Él es así somos nosotros en este mundo nuestro caminar nuestro comportamiento nuestras palabras la intención de nuestro corazón principalmente para con los demás debe de ser de un amor perfecto debe de ser bien intencionado debe de ser buscando el beneficio de los demás debe de ser bendiciendo a los demás y no maldiciendo no mal hablando sino hablando bien ¿por qué? porque el amor el perfecto amor es el que nos permite amados hermanos tener realmente una buena comunión con Dios gracias a Dios termino con el versículo 18 en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor que Dios nos bendiga amados hermanos caminemos en un amor perfecto de los unos para con los otros para que Dios pueda manifestar su amor a nuestras vidas que Dios nos bendiga